En una versión más del tradicional desfile de carros antiguos y clásicos, nuevamente volvieron a relucir bajo el cielo o cañero los carros de aquella época, de vestirse de acuerdo al modelo del auto. Volvió el encuentro con amigos para hablar de motores, al igual que el sonido de bocinas a petición popular. Gracias al apoyo que nos dio la Administración Municipal a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo, fue posible traer, con ese aporte que nos entregó la Administración Municipal, 8 vehículos, 2 de Bogotá y 6 vehículos muy significativos de la ciudad de Bucaramanga. Agradeciendo a Autos Clásicos de Santander que se vinculó con este bonito evento y pudimos traer un show diferente a la ciudad de Ocaña. Es importante el apoyo que dio la comunidad porque salieron a las calles a apreciar el desfile, hubo un comportamiento adecuado, sin embargo uno que otro, como siempre, pues presenta algunas situaciones que son difíciles de controlar. La experiencia, una experiencia muy bonita, invito a todos los dirigentes de Ocaña, de este municipio maravilloso, para que sigan promoviendo todos los años la celebración de Ocaña. En este momento estamos cumpliendo 453 años de Ocaña. Espectacular, sinceramente, muy bueno, muy bien organizado, gracias a los organizadores, en cabeza de Jaime Velásquez, Secretario de Gobierno Municipal. Muy bueno el evento, la verdad que esto sirve mucho porque le da un auge a Ocaña, trae gente de otras partes, como vinieron unos amigos de Bucaramanga, del Club de Bucaramanga, con buenos carros, y eso pues engrandece la ciudad y la damos a conocer a nivel nacional. El objetivo fue integrar a las familias y que vivieran un espectáculo maravilloso en el marco de los 453 años de fundación de Ocaña.